La CELAC para observar las elecciones presidenciales, el canciller Iván Gil descartó las denuncias sobre el impedimento de inscripción de la candidatura de Corina Lloris, pues lógicamente ha mentido, ha mentido, porque a esa señora le impidieron inscribirse sin tener ningún argumento ni razón, ni razón. Venezuelanos denuncian operación Morrocoy en el registro electoral en Argentina, pero va a ser en todos lados, por eso las cifras que se presentaron ayer han sido unas cifras sumamente pobres, sumamente pobres las cifras que presentaron el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral en su reporte, fueron unas cifras de verdad, mis queridos amigos, que son terriblemente pobres porque han hecho todo lo posible por retrasar el proceso de inscripción, han hecho todo, 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 absolutamente todo lo posible por retrasar el proceso de inscripción. Es una cosa, mis queridos amigos, de estas que ocurren en Venezuela, que uno realmente se asombra de que ocurran cosas de esta naturaleza. A ver, Daniel Molanchi, Maduro impide que 4.5 millones de inmigrantes venezolanos puedan votar, esto está ocurriendo, tiene toda la razón. Hay un audio que difundió el canciller Iván Gil, donde María Corina pide sanciones para Venezuela. La organización no gubernamental, Cansadores de Face New, detalló que el audio fue manipulado, se le agregó ruido que no existe en la versión original y se suprimió deliberadamente una frase clave de María Corina Machado. Yo escuché el audio y escuché el ruido, pero no he escuchado el original de esa clase, de esa declaración donde ella supuestamente pide sanciones para Venezuela, según el canciller, pero muy pocos medios se hicieron eco de eso. O sea que los medios asumieron que era, claro, los medios del gobierno, el Universal, los medios que están cercanos al gobierno, Globovisión, eso le echaron candela, últimas noticias, claro que sí, venezolana de televisión, claro que sí, pero el resto de los medios, los medios serios no quisieron.